... Amigos televidentes, bienvenidos al segmento Pregúntenle al Licenciado. El Licenciado está en paz y en armonía con el sonido vibratorio de la campana del Tíbet. Esto le va a permitir responder con tranquilidad que su sistema nervioso esté ecuánime. Bienvenido a este mundo, Licenciado. Yo, insisto, yo con usted me duermo, pero me duermo en el buen sentido de la palabra. Muy bien, amigos, y aquí están sus preguntas, sus inquietudes totalmente abiertas para el Licenciado. Bien, tranquilo, respire. Primero le dicen que, buenas tardes, Licenciado, por favor acepte mi solicitud, que yo le admiro bastante. ¿Y cómo se hace eso? Aceptalo, aceptalo ya. Ya, ok. Bueno, usted lo tiene que aceptar desde su teléfono, ya le voy a dar el usuario. Y la pregunta es la siguiente. ¿Es cierto que tuvo amoríos con Roberto Angelelli? Uf, es difícil esa pregunta. A ver, no voy a hacer quedar mal a Roberto ni a nadie, por supuesto, ¿no? Porque aparte, yo a Roberto lo adoro con mi vida. Lo conocí cuando yo tendría por ahí como 15 años y me gustaba el maldito, ¿no? Yo le hacía poemas, tarjetitas, le hacía un montón de cosas lindas. Pero no, nunca, 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 nunca tuve nada con él, más que una buena relación de amistad y de cariño. Yo lo sigo respetando, lo sigo queriendo, lo sigo adorando, lo sigo apoyando, pero entre él y yo no hay nada más que una gran amistad, por si acaso. Claro que me hubiera gustado hacer otra cosa. Y su corazón... Lamentablemente no se pudo. Muy bien. Esta pregunta le emocionó y le dio muy buenas energías al licenciado. Sí, porque Roberto Juan Dato, quiere mucho a mi mamá. Muy buena persona. Sí, yo lo quiero mucho. Bueno licenciado, respire, que lo que se viene... Buenas tardes. Fernando Orozco dijo que en una página de farándula de la ciudad de Milagro, que usted tenía 100 denuncias en la fiscalía. ¿Qué dice al respecto de eso? Solo porque Jack, el doctor Jack Delti está aquí, voy a contestar esta pregunta. Fernando Orozco... Fernando Orozco dijo que en una página de farándula de la ciudad de Milagro, que usted tenía 100 denuncias en la fiscalía. ¿Qué dice al respecto de eso? Solo porque Jack, el doctor Jack Delti está aquí, voy a contestar esta pregunta. Fernando Orozco ha sido mi amigo toda la vida. Lo he querido siempre. De repente, Fernando Orozco se ha lanzado en mi contra. Y ahora dice que tengo 100 denuncias. Bueno, asumo que él debe verlas. Y yo le pregunto a usted, ¿cómo una persona que fue tan amiga suya, usted fue tan buen dato con él, usted prácticamente lo ayudó a salir en los medios, él venga y diga eso? ¿A qué se debe esto de aquí? Mire, el ser humano muchas veces tenemos sentimientos negativos. Y a veces esos sentimientos negativos, sin decir que sea Fernando el que le esté pasando esto, sin embargo, hablo como el ser humano, se resiente y cuando logra los objetivos... ¿Por qué siendo lesionada? O cuando logra los objetivos, el ser humano cambia, a veces la mente es tan frágil que cambia y sus sentimientos son volátiles en las personas. Por eso es importante vivir en armonía. ¿Y cómo es la mejor armonía? No vivir con resentimientos y valorar lo que uno tiene. Yo soy súper tranquilo. Me parece ilógico, irrisorio, porque es facilito. Entras a una cosa que se llama Google y ahí pones mi nombre y mi apellido. Y si te salen las 100 denuncias, entonces tengo las 100 denuncias. Estaría preso, pues, hijito. Ya te contestó el doctor para que sepas qué fue lo que sucedió contigo. ¿El resto? Ahora. Licenciado, buenas noches. Una pregunta. ¿Es cierto que usted adora al diablo? Pregunto porque siempre habla de Azazel. Para empezar. Primero, el diablo no existe. Existe en la Biblia Azazel o Azael. Yo soy doctor en teología y raíces hebreas. Entonces, conozco dentro de mis estudios, tanto al bien como al mal. Usted tiene que saber si hay un perro rabioso o no tiene rabia. Tiene que distinguirlo. Ahora, ¿por qué cree usted que se dé siempre este tema de que yo adoro al diablo? Pero, perdón, yo creo en Dios. Converso con los demás. Desde el ámbito terapéutico, el ser humano tiene el lado oscuro y el lado claro. Carl Jung, que fue el padre de la psicología transpersonal, el maestro de Freud, decía que el ser humano no se ilumina fantaseando con la luz. Se ilumina y encuentra la luz encontrando y manejando su lado oscuro. El mundo es dual, día, noche, bien, mal. Y hay que saber manejar los dos mundos porque en el ser humano está el bien y el mal. Esposas y amantes. Así es. ¿Y usted? ¿Por qué se ríe? ¿Por qué se ríe? Porque tiene un manejo sustentable. A ver, a ver, a ver. Yo solamente lo digo, ¿no? O sea, yo gracias a Dios soy un hombre fiel. Hasta ahorita. Pero bueno, usted fiel, conteste. No, esa tiene que venir por los mensajes. Ya, ok. Esa tiene que venir por los mensajes. ¿Usted no puede preguntarme? Ah, yo no puedo. No, el público no puede preguntar. Usted está vetado. Pero ojo. Se quedó en silencio y abrió los ojos así. Lenguaje corporal. Ay, habló, pues. Gatti reencarnado. Señoras y señores, esto fue una entrega más de Pregunto al licenciado. Ríase porque no puedo rir. El bien y el mal son amigos. Así que a ponerle fuerza positiva. Le voy a tranquilizar al licenciado. Pregúntale al licenciado. Está buenísimo. ¿Sabes qué? Jack Delphi, yo lo quiero muchísimo. A mí me gusta mucho la ciencia, no sé, de los chakras. Me explico esas cosas. La paz, la actividad, la energía. A ver, lo que no entiendo es por qué Giovanni tiene esa mascarilla, tiene una pandemia, está loco, se le cayó un diente. Yo voy a hacer incidentes. ¿Qué le pasó? O sea, se le cayó un diente. Producción, permiso. Una carilla. Mira, si es que él no se ponía esto de aquí. ¿Qué? Comió manzana. ¿Se le cayó una carilla? Se le cayó un diente. Yo pensé que me estaba cuidando. El doctor, escúchame, el doctor le decía, licenciado, tal día lo entiendo. Y no podía el doctor. Y un día, y hablaba. Para poder salir en esta nota, se cogió el diente y se lo pegó con brujita. Yo también hacía eso noche, noche con María María. Hasta que, hasta que ya la brujita, ya el diente se llenó de bruja, ya no le pegaba. Entonces, la única opción era poner esto de aquí para poder hablar. Pero no se le veía el diente aquí, entonces se le va a quedar pegado. Y no se le queda pegada la máscara forever and ever. Yo pensé que le estaba cuidando. Oiga, ¿y sabe qué? Vamos a dejarlo, licenciado, tranquilo. Pero no fue novio a Angelele. ¿No fue? No. ¿Usted lo conoce? Yo doy fe. Claro. Está bien, yo también lo conozco a Angelele.